Pegasus fue un grupo musical catalán, de Jazz Fusion formado en 1982 por Giuseppe Masquitzus, Max Sunier, Rafael Scott y Santi Arisa. Sunier y Quitzus, habían estado juntos en Izeberg, con unos planteamientos artísticos y musicales similares. Tras su creación en 1982, Pegasus llegó a actuar el Festival de Jazz de Montreux, en el Carnegie Hall y en el Col Jazz Festival de Nueva York. Después de editar nueve discos, la banda cesa su actividad en 1996. Tras diez años sin tocar juntos, vuelven a hacerlo en 2007 en un concierto en Villafranca del Panadés. En 2008 iniciaron una pequeña gira en Vic, en el marco del Mercat de Música Viva. Actuaron también en el Auditorio de Barcelona el 6 de noviembre de 2008, dentro del Festival de Jazz de Barcelona, donde realizan un DVD y presentan el lanzamiento de una antología de toda su obra. En esta nueva etapa se una a la banda Dan, hijo de Santi Arisa. Durante esas giras, recalaron, en las festes de Maya de Badalona. Tras el pregón de las mismas, en la plaza de la vila de dicha cuida. La fortuna, o infortunio, quiso que tras el inicio de su act, el escenario y mesa de mezclas, quedaran sin suministro eléctrico. Santi y su hijo Dan, improvisaron una impresionante y digno de grandes piezas de percusión, simplemente percutan lomaderas debidamente afinadas para sus acompañamientos. Unos amigos, mi esposa y yo mismo pudimos asistir a dicho concierto, disfrutando de dicha improvisación y del resto del fantástico concierto. En 2009, 2010 y 2011 siguen en activo con giras de conciertos por diversas ciudades del estado. En febrero del 2020 ofrecieron un concierto en la Sala Luz de Gas de Barcelona para celebrar 40 años de trayectoria, bajo el título El Apocalipsis Final. Pegasus cerró su trayectoria como un último concierto con invitados, Manel Cam, Carles Benavent, Salvador Niebla, David Palau, el 10 de marzo de 2021 en la Sala Barts de Barcelona, que fue grabado para ser editado en disco. Discografía La Prehistoria barra Maquetes Primigenes fue grabado y mezclado en los estudios Sono Centro de Barcelona, el 3 de junio de 1982, en dos sesiones de 10 a 14 y de 16 a 22 horas. Técnico de grabación y mezcla, Santi Pico. Producción, Pegasus. Coordinación, Joan Mateu. Nuevos encuentros, 1982, primer disco que publicó el grupo, en la funda puede leerse un comentario de Constantino Romero. Comunicación Comunicación Comunicación, 1983, Montreux Jazz Festival, 1984, Comunicación, 1985, Searchin, 1985, Berlín. Sinfonia de una gran ciudad, 1986, como nueva banda sonora para una película muda alemana de 1927, Berlín, Die Sinfonie der Große Z Stadt, Berlín, Sinfonia de una gran ciudad, de Walter Ruttmann. Pegasus tocó en directo esta música al tiempo que se proyectaba la película en el Teatro Guzmán, Olimpia Theater and Office Building o Mauricio Guzmán Cultural Center, durante la edición de 1987 del Festival de Cine de Miami. Cóctel, 1988, el 7 Cercle 1990 Selva Pagana, 1996, la prehistoria barra maquetes primigenies, 2001, Concert Gira 25 Aniversario 2008 más Montreux Jazz Festival 1984, de WD, 2011, Stanby. On. 2014, disco grabado y editado mediante crowdfunding, en Internet. Premios Primer premio del Premio del Disc de la Generalitat de Cataluña 1985 Premio Piano al Mejor Grupo de 1985, Sabat del Premio Cuartica Jazz, Votación Popular, al Mejor Grupo Nacional 1986 Premio Arca al Mejor Grupo de Jazz 2009. Premios Primer Grupo de la Generalitat de Cataluña